El presidente Zelensky y su comandante en jefe visitaron este miércoles a las tropas ucranianas en la región oriental de Donetsk, donde han resistido feroces ataques terrestres y aéreos rusos en los últimos meses. Las fuerzas del Kremlin han intensificado sus esfuerzos para desplazar a las exhaustas y superadas tropas de Kiev, que controlan las zonas del este y el noreste de Ucrania. El Kremlin considera como una prioridad tomar el control de todo Donetsk y su objetivo es capturar más terreno durante el verano. Los civiles también han sentido la fuerza de la embestida rusa. Antes de la visita de Zelensky, las fuerzas rusas lanzaron una poderosa bomba planeadora sobre las ciudades Elidoven-Donetsk, causando grandes daños a 37 viviendas, 6 edificios de varios pisos e infraestructura administrativa. Durante las 24 horas anteriores, el ejército ruso bombardeó 20 asentamientos de la región de Donetsk, matando a una persona e hiriendo al menos a otras nueve, según fuentes oficiales regionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!